It's cold outside, but the fire keeps us warm, we can't spend the night... ...with my eyes, I'm with my mouth, with my palm, with my eyes, with my eyes, with my eyes... ...muy good! Where are we? Where are we? Where are we? Where are we? Where are we going? A garden's garden with my garden. What are we going to do? To sleep. Do you want to sleep with the Papa Noel? Yes! 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 Así puedo notar el Papá Noel a mi lado. El Papá Noel a mi lado, a mi lado, a mi lado, a mi lado. Es pequeñita, ¿no? Pero ¿cómo lo vamos a enganchar, a pegar? Conquita, conquita. Quiere que llevar algo para poner, para ponerle las letras de Papá Noel. Mira si está sin Papá Noel. Ahí. Mira, coge una campanita. ¿Para qué? Me la quiero probar. Solo dos veces y ya están heladas. Es que hace mucho ruido. Vamos para ver los luces. Esto es bueno porque aquí Papá Noel te pone los regalos. ¿Ah, sí? Sí. No, 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 no. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? ¡Gracias por ver! 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 no me dejas mirar un poco más aquí y cuando acabe tiene que ver mira flores secas que bonitas no ay qué espejos tan bonitos vamos y qué quieres que hago tenemos que irnos porque si no sí pero sí 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 dan no qué veloz todos los formos vamos vamos ese paquete Popa Chupa es el mejor ¿Vamos? Sí, va ¿Queréis saber cómo se llama mi muñeco? Sí Lo tenéis que adivinar ¿Sabes cómo? Aquí pone un nombre, ¿vale? Y lo tenéis que leer que es el nombre Santa Claus Es muy mejor amigo del mundo ¿Y vas a dormir con él hoy? Sí, me lo quiero llevar al cole Pero no puedo Te va a esperar en la casa, Dani Ya, pero le traeré de menos Sí, pero no pasa nada ¿Alguien te espera en la casa? No, las tres Los otros cuatro Y la mamá también Sí Mira, Lea, enseña tu vídeo Ya lo sabe la gente Vais a suscribir al canal de Leina Que es muy chulo Escribiros y darle like Porque yo también salí en uno de los vlogs Haciendo fútbol Claro Enseña a la loca Y en el próximo vídeo también vas a salir Sí, sí, puedo Estamos haciendo de compras Hoy Sí, pero mira Enseña a la loca La loca mira qué hace con la casa Chloe, mamá Saca otra O la rosa casi nunca juega Aquí Vale Sí, sí ¿Queréis ver mi coche volador? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Esto no va Esto no va ¿Cómo no va? Bien, dale Se la saltó Se la saltó Enseñale las luces A tus seguidores ¿Está bien? Esta Kloé se va a caer, pero que bueno es, se va a caer, os presento a mi muñeco Santa Claus, lo podéis leer si queréis, Santa Claus, vale, estoy en un blog de Elena, pero seguro que no lo va a poner en Youtube, vale, os presento a la guapa Kitty, con el Santa Claus durmiendo como siempre, durmiendo como siempre, y ahora os presento a la loca loca Kloé, la loca de la casa, Kloé, a veces está un poco calmada, pero está más loca que calmada. Chicas, hoy voy a cocinar pasta con queso al horno, voy a necesitar queso feta, voy a necesitar nata para cocinar, también voy a necesitar los 4 huevos, la mozzarella, yo utilizo la de mercadona porque me encanta, es muy buena, y el queso 4 queso también de mercadona. Pongo el agua para que hierva, le pongo un poco de sal, también le pongo un poco de aceite de olivas, y cuando voy a empezar a verbir, le voy a poner las pastas de otro, estas de mercadona. Chicas, en este bowl voy a mezclar huevos, la nata para cocinar, el queso feta, y después voy a añadir las pastas. vamos a poner cuantos huevos, ¿cuatro? Yo diría trece. Dame. Cuatro huevos, señor. Espera Dani, me lo das en la mano. Dos. ¿Lo voy a hacer este yo? Va. Tres. Dos. Tres. Uno más. Va, rompelo. ¿Y? Ya está, ya está. ¿Qué está? Ya está. ¡Dani! ¡Dani! ¡No hagas eso! Cuatro. Ahora nos remenamos. ¿Qué es eso? Ah, bueno. ¿Le damos una ayuda? Claro. Mi ayuda. A mí me gusta remenar. ¿Ah, sí? Sí. 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 ¿Qué es eso? Ah, bueno. Y el remeno muy bien. Sí, ya veo. Ya me di también. Súbete las mangas. Guau. Guau. Mira que esquichas un poco, ¿eh? Sí. ¿Verdad dar algo? Quiero, ¿v ao digno? Es que yo pueda dar algo. ¡Ah! ¿Verdad dar algo? ¿Verdad? 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 Vamos a poner, cocineros, vamos a poner el queso feta. Así, muy bien, señor. Ahora poné todo. ¿Esto lo hago solo yo? Sí, pero tengo de... ¿Como todas? No. Necesitamos guardar un poco que ponemos arriba. Súbete las mangas y le pones dos manos así. Ahora remenar. No, no, no. Espera. Así, así, así. Ahora ponemos la mozzarella. Van dos trozos. Remena tú. Tú vas a remenar y yo voy a poner la mozzarella, ¿vale? Muy bien. Despacito, ¿vale? Ahora es un... Ahora cuesta un poco, ¿eh? Sí. Pero despacito, y cuidado que no se cae. Soy el super Dani. Y él me cae el de frente. Me he echado un poco en la mano. ¿Ah? Me he echado en la mano. Sí, y no pasa nada. Vamos a necesitar bien. Pero es un buen día. Vamos meSuboro, ¿vale? Es muyerdad. Perfecto, ¿vale? Para nosotros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!